Así fue la colocación de la primera piedra de la nueva sede policial en el departamento de Verapaz en San Vicente. La obra permitirá el mejoramiento y la ampliación de la subdelegación que beneficiará a más de 7.000 personas. El plan control territorial nos ha permitido reducir los homicidios de manera drástica, reducir también las desapariciones y otros delitos que golpeaban directamente a la población salvadoreña. Y el compromiso del gabinete de seguridad es seguir trabajando incansablemente a fin de dar los mejores resultados en seguridad pública. La inversión de 442.374 dólares incluirá una zona de atención al público, un área administrativa operativa y zona privada para los agentes de turno. Este año se invertirán alrededor de 10 millones de dólares en infraestructura, mediante la que autoridades aseguran se dignificará la carrera policial. Para la policía es de suma importancia los esfuerzos conjuntos y coordinados con la municipalidad, sus habitantes y sabemos que este municipio de Verapaz es uno de los lugares con menos incidencia delincuencial, pero queremos para ustedes que la seguridad pública se consolide y que los hechos de violencia no aparezcan en este municipio. Además, estas medidas pretenden garantizar el buen desempeño de los elementos policiales y el incentivo a la continuidad de la reconstrucción del tejido social en diferentes municipios del país. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares.